Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y seguimos acá con un nuevo video Esta vez en la Expo Kit Que se realiza en la ciudad de Arequipa Todo lo que tiene que ver con animes Y un poco de Marvel, Star Wars, The Walking Dead Y nada gente, espero que les guste este video Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Dejan los links acá en la descripción Suscríbanse si no lo han hecho, denle like, compartan el video Y ya, comenzamos Y ya, comenzamos Y ya, comenzamos Estamos aquí en la Expo Kit En la Expo Kitman y nada, estamos buscando Chicos, hay gente disfrazada Estamos buscando a los La gente disfrazada de animes La gente de Marvel, hemos visto gente por acá Ven, vamos a ver que hay ¿Qué tal hermano? ¿Cómo te llamas? John Y dime, ¿de qué es tu cosplay? ¿De qué anime? ¿De qué consiste? Es el cosplay de One Piece, del anime One Piece Y es del lado Y este personaje Es malo, es bueno Es el que ayuda No me acuerdo como se llama Peach Peach Es el pata Ayuda a Lupi Es su aliado en una alianza pirata Que han hecho los dos juntos Para destrozar lo que Al gobierno mundial Sí, para Sí, ese es su propósito Destrozar el gobierno mundial Para que cada uno tenga sus privilegios Porque hay mucha injusticia en el mundo de One Piece Ahora dime ¿Tú siempre vienes así a las reuniones de anime? Casi siempre ¿Pero el mismo traje? O Tengo otro ¿O tienes otros cosplay? Tengo otros cosplay también ¿Y ahora vas a participar en el concurso? No, no me he inscrito Pero si me llaman ya normal Yo subo Bueno, vos Listo, excelente brother Gracias Fíjate Y nada gente Así como pueden ver Como él Hay varios disfrazados Hay unas chicas con Cosas En la cabeza Cosas azules ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Ricky Sebastián Y dime ¿De qué consiste su cosplay? ¿De qué anime? He venido a un cosplay improvisado De un anime Es como algo así como Inuyasha Pero versión Conterno Algo así ¿Y el tuyo? Soy Kaitoshion Es un vocaloid ¿Un qué? Un vocaloid ¿Pero siempre vienen a estos tipos de eventos? Sí, siempre vienen ¿En Arequipa hacen fluidamente Estos tipos de eventos? ¿O es la primera vez? Hacen por ejemplo cada mes Y luego cada dos meses Sí Dependiendo Casi mayormente la hacen A inicio de año Y al fin de año ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo se visten? O sea, ¿Desde cuándo comienzan a hacer cosplay? Desde hace dos años Yo desde hace Creo que desde que Conocí a ellos Desde hace seis meses A ti te metieron a la onda De comenzarte a vestir Y te metieron Trenan galletitas Brother ¿Y tus lentes de contacto? ¿De dónde los sacas? ¿Es un gasto adicional? Sí, todo es un gasto Porque todo Para hacer cosplay Necesitamos dinero Para comprar lentes de contacto Para diferentes personajes Diferentes lentes de contacto Maquillaje Todas esas cosas ¿Cuánta plata necesita Para hacer un cosplay? Más o menos Entre trescientos Dependiendo de la tela Más bien Y hasta Puede ser hasta cien soles ¿No? Más o menos ¿Y tú lo haces? Sí Con ayuda de mi familia Ah, ya, ya Con ayuda de mi abuelita Sí, lindo Si la abuela ayuda Sale mejor Si tienes una mamá costaria Mejor Sí Pues muchacho Gracias Hasta luego Espero que les vaya bien Espero que ganes Quiero verte Vamos a verte bailar por ahí Gracias La gente está loquísima Trecientos soles En un En un cosplay O sea Arredar la tela Arredar todas esas cosas Trecientos Cholo Tú pagarías Trecientos soles Trecientos soles Son ¿Cuántas cajas de chelas? Hay harta plata ahí Hay harta plata De gente Toda la zona gamer Que no tiene No, sí tienen vida Sí tienen vida Nosotros somos gamers ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Rodrigo ¿De qué estás vestido hoy? De Lenka Gamine Un vocal ¿Es un cantante? Es un idol El japonés Idol Idol virtual Ah, ya Esta onda Meo, audition Más o menos Más o menos, ¿no? Y dime ¿Tú lo has hecho? No, le he mandado a coser Yo me enfoco más en lo que es El baile Y el desarrollo Y el espectáculo Entonces ahora ¿Vas a bailar? Sí ¿Y en el concurso de cosplay También entraste? Sí, siempre En el concurso de cosplay Lo que yo voy a hacer Es el baile Ah, ya Bueno, pues entonces Lo que es el concurso de cosplay Hay gente que va Solamente sube Muestra su traje Y hay otros que bailan Porque digamos Hay unos trajes demasiado complejos Con armadura y todo Pero mi traje será un poco simple Pero debo bailar Lo que compensa la armadura Que no tengo Ah, excelente Lo caso ¿Tus ojos? Ah, son de contacto Pero Este ¿Es un costo fuerte? No, son cosméticos No cuestan tanto ¿Toda tu indumentaria Cuánto cuesta? Más o menos 200 soles 200 soles Es así Compras zapatillas Los lentes La peluca El gel El maquillaje Todo Excelente Pero Ahora Todo lo que es anime ¿Tú eres fanático del anime? Sí ¿Ves anime siempre? ¿Desde cuándo ves anime? Desde que nací Porque veía Digimon Desde mi puno Digimon Excelente Y ahora ¿Desde cuándo haces cosplays? Desde la comisión pasada Comencé con un cosplay Que hice a mano Y que me costó mucho tiempo Y descubrí que Si lo mandaba a coser No tenía más tiempo Para prepararme para el show Ah, claro Excelente Entonces Excelente, brother Que tengas suerte Gracias Te vamos a ver bailar Vamos a verte a ver Que sale Lo caso 200 soles Suma Allá hay como 300 soles Allá había 200 Fácil Hemos visto Tu mochila Dos soles Mi mochila Mi mochila Me ha costado 40 soles Es una mochila Que bueno Dicen que para estudiar Pero nada Gente Ya estamos adentro De la convención Estamos buscando Que Que podemos encontrar Que vamos a hacer Nos acabamos de encontrar Al Dios Al Dios De todos nosotros Al Dios Al único que nos da poder Fuerza Y el alimento Y el pan De cada día Tiene que decirme Es el Dios Es el Dios De todos nosotros Tienes que tocarlo Hay que persinar Hay que tocarlo Y persinarse Este es el Dios Es el único Que nos puede salvar Mira Podemos encontrar También lo que son Polos Full anime La gente La gente La gente Viene acá Y compra Lo que son Sus posters Sus tarjetas Polos Yo quiero esa lámpara No Excelente esa lámpara Para poder llevarla Para que crezca tu hongo Nada Acá la gente También Con la onda geek Toda la onda freaky Como nos dijeron Otro lado Maña El batimóvil Por favor Preséntamelo a Arturito Arturito ¿Dónde está Arturito? Encuéntalo Dime que es real R2 D2 No se hueven Ahí está Arturito Pensía que era más grande Me destaparon Me destaparon Luke Luke ahí Con toda la fuerza Toda la onda Mira La onda De los pops Game of Thrones Jon Snow ¿Cuál? ¿Cuál que tiene corona? La médica La médica Está guapo ¿No? Ahora Ahora ¿Es hombre o mujer? No se No se La verdad Mira los polos Loquísimos Loquísimos De Dragon Ball Por si te quieres querer Goku Te quieres querer No sé El hombre araña Vegeta Esas muñecas Esas muñecas 70 lucas ¿Qué harías con una muñeca De 70 lucas? Mejor me compro mi plano Mejor Sí Y la pasa es mejor Porque no sé ¿Qué harías con esa muñeca De 70 soles? Almohaditas Cositas friki Para tus cosas Para tu cama ¿Quieres que te compre? Comprame uno No No tengo plata Edrio 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 10 soles ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer con 10 soles? Maravillas Es lo único que podemos hacer con 10 soles Manga Muñecos de Dota El polo de Vegeta Que no sabe qué hace Vegeta Pero ahí está Una deunot Para los que no sepan una idea o no, ahí puedes poner el nombre de tu que quieras y puede morir al instante. Solamente hay que decir cómo va a morir y nada más. Ahora. Ahí está la gente. La rica comida. Ya, pero ahora, estos dulces serán japoneses o no? No, no sabemos si son japoneses o no. Acá. Los buenos tuppers. Todo lo que está en tupper es bueno. Ahí puedes encontrar varias cosas. No sé qué. Desde... Puedes encontrar desde una sopa. No, 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 espera. Sí. Sí, puedes encontrar. Ahí nadie te va a decir nada. Nadie te va a decir que no. Si le quieres sacar la mierda a alguien, ahí tienes, ah. Buenazo, el forjador. Lo caso. Le entrega mi pata al forjador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Fidel. Dime, lo caso. ¿Cómo así nace la idea de hacer todas estas cosas? Simplemente digo, aparte de cubrir una pequeña necesidad, me gusta crear cosas. ¿Tú vives de esto? Sí. O sea, tu chamba es hacer esto. Desde el diseño hasta la producción. Y ahora, toda esta onda es full anime o, por ejemplo, yo vengo y te digo, quiero las hachas de God of War. Por ejemplo, este, el lema de mi empresa es, si lo has visto en un cómic, anime, película, videojuego o serie, lo puedo hacer. Ah, excelente. Entonces, todo lo que haga, todo lo que puedo hacer, todo lo que, lo que no me imagine, vengo y te dicen, forjador, quiero el hacha de tal, tal. Si la idea es muy descabellada, ya puedo emular una forma de cómo representarlo. Claro, porque no, ponerte cadenas, hachas, cosas así, ¿no? Por ejemplo, hay personajes de videojuegos que flotan en el aire. Puedo simular algo parecido a eso para que dé el efecto como si estuvieras flotando sin necesidad de hacer, ¿no? Entonces, haces una chambaza maldita. Ahora dime, ¿qué materiales utilizas? Puedo manejar desde fibra de vidrio, resina, acrílico, roma rígida, puedo usar madera, metal, hasta papel. Ah, excelente, buena voz. Entonces, ya saben, gente, pueden buscar al forjador, ¿dónde te encontramos? Págenes de Facebook, direcciones. Te pueden encontrar por Facebook, Whatsapp, por mi celular, o también por Instagram. Entonces, yo agarro, busco en Facebook el forjador. Y te encuentro. Excelente, entonces, lo caso. Qué gran chamba haces. Cuídate, sigue así. Lo caso, para sacarle la mierda a cualquiera, el que se quiera meter conmigo. No, no, que quiera conmigo, lo llamo mi partner, por favor. ¿Qué pasa? Ay, pero qué buena, weón. Qué buena forma de hacer las cosas, weón. Y lo chévere es que el brother vive de esto, weón. O sea, imagínate, vivir de alguna estupidez que te gusta. Puta, y la haces, weón. Es que nosotros queremos vivir del gameplay, pero no podemos. Porque somos malos. Somos malos. No podemos. El Dr. Chapatín. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ronald. Dime, es, no sé, si será un personaje de anime, no sé. ¿Quién eres? Es el Dr. Stray. De anime, Soul Eater. O sea, pero yo he visto, hasta ahorita, yo he visto que el tuyo es uno de los más, más simples, pero más chévere. Lo más chévere. ¿Por qué? Porque has agarrado todo esto, tú solo lo has hecho. Sí, yo solo. ¿La peluca? Me compraron, obviamente, pero la intención vale. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? Estela. ¿De qué es tu poste? De Shiro, de No Give Me My Life, pero con traje de main. Ahora dime, ¿por qué nadie quiere jugar al ajedrez contigo? Porque me faltan fichos. Y tu personaje, ¿por qué lleva un juego al ajedrez? Porque el... Digamos que el argumento del anime es sobre dos outsiders que no se llevan bien con el mundo. Y juegan, 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 juegan y ganan siempre. Ya, ahora dime, ¿tú hace cuánto tiempo haces cosplay? Hace un año. Un año más o menos. Un año. Pero, o sea, ¿a estos eventos vienes casi siempre o es la primera que vienes? Trato de venir a todos los eventos que pueda. ¿Y siempre haciendo cosplay? Sí, me encanta hacer cosplay. Ya, ahora dime, sácame de dudas, ¿cuánto cuesta hacer un cosplay? Bueno, eso depende. Normalmente, para mí, en mi caso, lo que más me cuesta son las pelucas. Ya. Porque esta, por ejemplo, esta que estoy utilizando, me costó 95 soles. ¿95 soles la peluca? Solo la peluca. ¿Y el traje? El traje lo hice yo. Digamos, un metro de tela está mínimo 7 o 8 soles. Bueno, ayuda que soy chiquita, así que no uso mucha tela. Pero salen unos 18, 20 soles, digamos, en tela. Y luego tienes que comprar hilo, tienes que comprar cosas. O sea, por ahí 200 soles en hacer todo. ¿150 o 200 soles? ¿No te parece un poco excesivo? Excesivo. Sí, alguna vez lo he pensado, es excesivo. Pero luego, es igual que las personas que trabajan de algo que aman, digamos. Dibujantes que se gastan 400 soles en una caja de colores. Y una persona que no sabe diría, ¿por qué 200 soles en una caja de colores? Me compro una de 15 soles acá, de 5 soles acá. Pero el que sí sabe utilizarlo, lo va a ser valer completamente. Ahora, ¿vas a participar en el concurso de cosplay? No, esta vez no voy a participar. ¿Por qué? Te ves excelente. Es que, digamos que, jeje, tuve un problema con mi cosplay. No iba a venir con esto. Ah, ibas a venir con otro. O sea, este es el de repuesto, el que tienes guardado en el armario por si pasa algo. Sí, sí, totalmente. Es que, soy muy desordenada y no encontraba la falta de mi cosplay, así que vine con esto. Nada, excelente. Excelente, sí. Y otro día vamos a ver si podemos jugar ajedrez con ella. Prometo que un día me vengan con un buen cosplay. Listo, excelente. Cuando nos invitan a otro, venimos y nos vamos a ver. Listo, cuídate. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Mi verdadero nombre. Tu verdadero nombre. Daniela Rodilla. ¿Y tu personaje? Rinka Camine. ¿Qué? Rinka Camine. Dime, ¿me encontré a alguien como él? Es mi compañero de cosplay. Ah, es tu amigo, es tu amigo, tu hermano. Es mi amigo. Ahora dime, me comentaba algo que este tipo de cosplay, o sea, el personaje se dedica a cantar. Sí, es un idol japonés. ¿Idol? Idol, sí, porque es como... Me suena mucho a esta onda de Audition. Audition. No, no, es un poco diferente que digamos, pero... O sea, Vocaloid se trata de... Sacar la voz de una cantante, una persona, pero cambiarlo un poquito y meterlo en un personaje. Así es como lograr. Además, hay como... Completamente gratis. Adentro tenemos... Ahora, tus ojos. ¿Cómo? ¿De dónde te fuiste? Preguntaste, ¿sabes qué? Quiero oír tus ojos. Tienes ojos azules, tienes ojos morados. Sí, sí. Blaski. Blaski. No, ellos me he hecho todo el traque prácticamente y vos. De verdad, muchas gracias. Quiero... Vaya por su leyenda porque todo... O sea, tienen todo. ¿Y ahora cuánto cuesta tu coste? A ver... 140. 50. No, 48. 140, 48. 188. Esto me compró un amigo. 140, 50. 198, 200. ¿Son como 300 soles, algo por ahí? No, 200 por ahí. 200 y tanto. ¿Me vale la pena? ¿Sí? Claro, si te gusta, vale la pena. Ahora dime, ¿vas a participar en el concurso? Sí, voy a participar. ¿Y vas a cantar, vas a bailar? Voy a bailar. ¿Vas a bailar con tu compañero? No se puede, no puedo hablar de baño. Ah, solo tú sola vas a bailar. Y una canción, supuestamente, de tu personaje. Siguiente. Ah, excelente. Bueno, entonces que tengas mucha suerte, pero aún que ganes, ya nos vamos a ver en otro evento por ahí. Listo, cuídate. Sigue la gente con 200 soles. Me parece un exceso de plata, pero no te dijo qué es lo que escuchaba. Ah, no. Son sus orejas, creo. Los amigos de tu coeficiencia... Raúceme, ¿qué es lo que dice ahí? ¡Alla! Acá, primero dice... Bienvenidos mortales. Ya. Bienvenidos mortales. Acá, yo creo que dice... Baño a la izquierda. Mujeres. No, no, no. Baño de hombres. ¡Vaya! Acá, como está rosadito, dice baño de mujeres. ¡Vaya! Arriba. Acá... Nico Nico Tuga. ¡Carajo! Dice... Hay que ver tele Nicónico. Nicónico es un personaje así, ficticio. Esto sí es un poco extraño, porque no conozco las figuras muy bien. Y allá te... Hola. Así de siempre. Bienvenidos. Hay comida, hay comida. Sí. Hay comida. 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 Para algún canal de YouTube. ¿Cómo se llama el grupo? Nosotras somos M.M.M. Shakey. ¿Por qué es Babymetal? Bueno, en realidad, la primera vez que vimos los videos de estas niñas, nos encantaron, nos gustó mucho la energía que ellas demostraban en el escenario, y por eso decidimos ser un pobre de ellas. Ahora, para hacerles decirles, yo escucho Babymetal. Pensé que iban a bailar Gimme Chocolate. Ah, ya la hicimos. Hicimos ya un... Aunque no crean, las he stalkeado, he stalkeado su YouTube. Yo quiero saber, ¿cuál de ustedes bailó Hello Bitches? Ella. Sí. Ella es la chula sexy del grupo. Sí, por eso ver uno de los primeros videos que vimos por ahí, dime, ¿Ustedes, este grupo, cuánto tiempo tiene formación? Ah, un año. Un año. ¿Y van, vienen a varios eventos de estos? Claro, sí. Nos gusta mucho asistir a esta clase de eventos y participar también para difundir lo que es, lo que nos gusta, que es el género asiático. Así es. Ahora, sus trajes. He estado con hartos cosplayers. Son 300 soles, 200 soles. ¿Es verdad? ¿O ustedes? ¿Cuánto cuesta el traje de cada uno de ustedes? La verdad es que no podríamos decir en aproximado, pero la verdad es que nos desmeramos mucho en que sean muy parecidos a los de las chicas, pero obviamente, como los cosplayers dicen, es una inversión que se tiene que hacer, ¿no? En cada, en cada... Pero todo por demostrarlo, por presentarnos y por hacer el tributo a una banda que nos gusta mucho. Ah, sí, Babymetal, son excelentes esas niñas. Sí. Bueno, chicas, invitan a la gente a que se suscriban a su canal, que lo sigan en Facebook. Ya, bueno, este, queremos invitarles, nosotros somos Miriam, Daisy, Mireya, queremos invitarlos las tres a que visiten nuestra página en YouTube, nos pueden ubicar como Shakey Arequipa. También tenemos página de Facebook, también Twitter, también tenemos Instagram, todo. Así es que, chicos, los invitamos a que nos sigan. Nosotras amas en... Y en Shakey. Listo, chicas, gracias. Cuídense. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Janet. Dime, ¿de qué es tu cosplay? Ah, es de un personaje de One Punch Man, Sonic. Ahora, ¿tú lo has hecho? Sí. ¿Cuánto tiempo te ha costado hacerlo? Tres días. ¿Y cuánto dinero? Ah, mmm, no sé, de verdad no. Es que son retazos de lo que me asombró de otro cosplay. ¿Tú haces Vaya Cosplay? Sí. Entonces, ¿tú vienes a todos los eventos que se van haciendo y vienes siempre infrasada? Sí, trato de venir y trato de hacer un buen traje. ¿Vas a participar ahora en el concurso? Sí, ahora es un traje sencillo porque generalmente mis trajes son más elaborados. Ah, o sea, este es el más tranquilito que tienes. Ah, de este año sí. Ah, de este año. En este año, ¿cuántos cosplay piensas hacer? Ah, no sé, como cinco. Cinco porque no puedo decir más, pero es imposible hacerlo más. Ah, ya. Listo, excelente, gracias. Gracias. Y gastan su plata, nomás. Yo pensé. Yo pensé que sí, pero sí. 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 Voy a ir a cantar. No. No. Voy a cantar... No, no. Los conciertos, los conciertos de... Voy a ir a cantar Dragon Ball. No. No. ¿No? No, no. El cielo resplandece, ¿no? Sí, sí. ¿De qué estás vestida hoy? De Saber. Anti... ¿Ah? Anti Saber. Ah, ya. Dime, ¿tú has hecho tu cosplay? Sí. ¿Cuánto te cuesta hacer un cosplay? Depende mucho de la tela que se escoja. Por ejemplo, ese me abrazó de unos 500 soles, incluso menos. Ya, y... Así, dime una cifra exacta. ¿Cuántos soles te has gastado? En este. En este. Pero unos 400 o 500, no sé. ¿400 soles? Por la del arma y todo lo demás. Es que se usa bastante material. Ya, y... ¿Esos ojos son tuyos? ¿No? No, los míos son con los caramelos. Ah, ya, porque... Tienes buenos leyes de contacto, ¿verdad? Sí. Y ahora dime, ¿vas a participar en el concurso de cosplay? Sí. ¿Y siempre es el cosplay? ¿Siempre vienes a este tipo de eventos? Usualmente, no es cierto. O sea, solamente cuando hay alguno y te da ganas de venir y vienes, pero siempre haces cosplay? Ajá. Ah, excelente. Bueno, ojalá te vaya bien. Gracias. Listo, cuídate. 500 soles, huevón. 500 soles, huevón. Déjame decirte que tu cosplay está espectacular. Sí, lo hice. Estaba muy chévere. ¿Tú lo has hecho? Sí, yo lo hice. ¿Y cuánto te ha costado? Costar, eh... O sea, bueno, en dinero. Ah, ya. Bueno, es un cosplay bastante simple, en realidad. Y me costó unos 50 soles todo. Ah, 50 soles. Yo he visto, conversando con otros compañeros cosplay tu y yo, se han gastado 500 soles, 400 soles. ¿Tú has llegado a exagerar ese monto? Ah, es que se pueden conseguir cosas así y no de bajo precio, telas de bajo precio. Yora, ¿cuánto tiempo te has demorado así? Dos semanas. Dos semanas nada más. Sí. ¿Tú siempre haces cosplay? O sea, ¿cuando hay eventos? Sí, sí. Cuando puedo, tengo tiempo, sí, sí lo hago. Claro. Pero, o sea, ¿siempre vienes este tipo de eventos? Ah, sí. De vez en cuando. Y ahora, ¿vas a participar? En la mayoría. ¿Vas a participar en el concurso? Es la primera vez que participo. ¿Tu primer concurso? O sea, sí, siempre vengo con cosplay, pero nunca... Ah, ya, pero es la primera vez que vas a participar. Sí. Yo creo que vas a ganar porque, bueno, no hay... Déjame decirte que está muy, muy, muy bien. Acá mi amigo, mi colaborador, lo has impactado. Lo has dejado a otro. ¿Y por qué...? ¿Cómo se llama? ¿Por qué Atenea? Porque... Porque me gusta mucho la serie de Caballeros del Zodíaco y Atenea me parece una imagen de... Es una mujer que es, este... Es culta, es honesta. Es una buena mujer. ¿Vera Los Caballeros del Zodíaco? Sí. ¿Y tú sabes cuál es la intro de Los Caballeros del Zodíaco? Ah... Sí, ¿la canción? ¿La canción? Sí. Sí. ¿Cuál... ¿Cuál crees es la original? No. ¿Senseya? No. ¿La de japonés? No, no, no. ¿La de español latino? No. ¿No has escuchado la original que dice... Los Caballeros del Universo? No. No. Esa es la canción original. Para que, bueno, les digas a la gente, ¿no? Bueno. Tora, ¿tú tienes una página de Facebook así como... como tu personaje de cosplay? Sí. Sí. Este... Bueno. Tengo una página en Facebook. Se llama Karim. Con doble I. Y me pueden buscar y... No sé. Darme like. Y van a ver todos los trajes que he hecho. Ah, bueno. Excelente. Oye, gracias y suerte en el concurso. Sí. Vas a ganarlo. Yo creo. Yo creo que vas a ganar. ¿Listo? Acuérdate. Qué espectacular. ¿Qué dices? No. Pero lo que quiero hacer es... ¿Me quieres? Sí. Le dije... Oye, has dejado impactado acá a mi amigo. Ah, qué feo me ha dicho. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Nicoya Sumiji o Asumi. ¿Y tu complejoides? De la famosa Hatsune Miku. Y dime... ¿Cuánto cuesta hacer un cosplay? Bueno... Para decir así... Uy, caro. La verdad, por ser más directa, es muy caro. El tuyo, este que tienes hoy. Un aproximado de 200 soles. ¿Cuánto? Un aproximado de 200 soles. ¿200 soles? Sí. Bueno, ¿lo has hecho tú? No. Sí, este me salió algo barato porque los otros cosplays son más caros, por si es cierto. Ah, o sea, tienes otros que son mucho más caros que este. Sí, la verdad, sí. Solamente hice tres cosplays hasta ahora, pero este es como que menos. Es más barato. Y ahora, ¿vas a participar en el concurso? Lamentablemente no, pero el próximo sí. Ah, excelente. ¿Y tú siempre haces cosplay? Este es mi tercer cosplay. Este es el tercero, recién. Sí. Soy amateur. Ah, recién comenzando. Ok. ¿Y tienes alguna página de...? Por supuesto. Me pueden encontrar como Nicole LezumiG, o también de un grupo llamado Lagan Dorado. Excelente. Gracias. Gracias. Cuídate. Y bueno, gente. Hasta aquí el video de hoy. Ya la disco está terminando. La pasamos chévere. Encontramos buenos cosplayers, buena gente. Gente mega loca que gasta dinero haciendo sus cosillas bravas. Y nada, gente. Si no lo han hecho, denle like, comenten el video. Compartan, que soy un montón. Sigan nuestras redes sociales. Los digo acá abajo en la descripción. Y con este lindo fondo, los dejo. ¡Que te amo!